Mi gente hace mucho que venimos recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes, correo electrónico de todo preguntando qué está pasando con la candidatura frente a lo que ha sido una gran embestida de algunos políticos, de algunos dirigentes que lo que quieren es restarle mérito a esta candidatura, diciendo que luego de la decisión de la Junta Central Electoral ya la candidatura de Ramfis no va, pero ustedes saben que siempre he sido constante, perseverante y que aunque no me escuchen siempre estamos trabajando, pero ante esas inquietudes y las peticiones de muchos, pues quisimos hacer este video para ustedes. Nosotros estamos plenamente convencidos de que nuestra Constitución avala nuestra candidatura. Desde el primer momento dije claramente que el artículo 18 que establece que somos dominicanos todos aquellos nacidos de un padre o de una madre dominicana y que por ende no importa dónde nacemos, siempre vamos a ser dominicanos porque lo dice la Constitución. El artículo 20 en su párrafo que hace discrimina en contra de todos los dominicanos que por una razón u otra nacemos fuera de la República Dominicana. Simple y sencillamente eso atenta contra el artículo 39, es decir, que hay un choque constitucional porque el artículo 39 garantiza la igualdad de todos los dominicanos sin importar el lugar de nacimiento. Ahí llega el artículo 74 que resuelve que ante ese choque, ese conflicto constitucional, hay que aplicar la favorabilidad al peticionario, en este caso a este servidor. Hay quienes dicen que quiero violentar la Constitución, todo lo contrario. Nosotros queremos que se respeten los derechos fundamentales, tanto el derecho a la igualdad como el derecho que nos confiere el artículo 22 a elegir y ser elegido. Esa es la base de la democracia, una democracia que hoy exhibimos en la República Dominicana con grande fragilidad, pero que debemos hacer todo lo posible para respetar, para luchar y para que esas designaciones que nuestra Constitución nos garantiza sean para todos los dominicanos, incluyendo los que nacemos fuera de la República Dominicana. Es por eso que emprendimos esta lucha desde el primer momento, sabiendo que no iba a ser fácil. Pero a nosotros, ya ustedes saben que nada nos lo ponen fácil. Pero estamos calladitos, trabajando y muy enfocados en lo que tenemos que hacer. Hemos conformado un gran equipo de abogados que está trabajando arduamente en preparar la documentación para que en los próximos días podamos incoar las acciones de lugar en las Cortes Competentes. Pero quiero dejarles saber que esta demora que nosotros hemos vivido no ha sido más que una forma de nosotros sopesar el caso a como dé lugar para que la instrumentación, no solo del caso aquí en la República Dominicana, sino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea absolutamente perfecta. Porque sí, estamos trabajando ambos casos a la misma vez, preparándonos para luchar aquí en la República Dominicana, en las Cortes Competentes, pero concomitantemente tenemos el caso que se va a depositar ante la Comisión de Derechos Humanos en la Corte Internacional. Nosotros dijimos que con ese depósito precipitado ante la Junta Central Electoral íbamos a tener todo el tiempo que fuera necesario para poder agotar todos los procesos y garantizar la candidatura que todos esperamos. Estamos plenamente convencidos que los derechos que la Constitución nos confiere los vamos a hacer valer. Para mí y para todos los dominicanos, en condición de igualdad según la Carta Magna, aquellos dominicanos que por una razón u otra tuvimos que nacer fuera de la República Dominicana. Aquí o fuera de aquí, estamos listos, prestos para echar este pleito y obtendremos esa ganancia de causa que todos esperamos. El mayor anhelo mío es que este caso se pueda resolver aquí, en el territorio nacional, demostrando de una vez y por todas que nuestra justicia es absolutamente respetada, es independiente y apegada a nuestra Constitución y confiamos en que los jueces que tengan en sus manos este caso van a actuar con conciencia, van a actuar con apego a la Constitución y reconociendo los derechos fundamentales que a nosotros nos asisten. Sin embargo, estamos puestos para hacer lo posible y lo imposible y si eso implica acudir a la Corte Interamericana para garantizar los derechos de nuestra Constitución, lamentaremos esa obligatoriedad que nos impondría un caso de esta envergadura, pero lo tendremos que hacer porque el compromiso nuestro es con el país y asimismo poner el ejemplo para todos los dominicanos que viven en el exterior. Amigos, le dije, estamos puestos para eso, estamos luchando para que nuestro glorioso partido tenga el candidato presidencial que fue elegido como corresponde, el candidato que tantos dominicanos aquí y fuera del país están esperando y este servidor está luchando para que ese sueño mío y de todos ustedes se haga realidad. Acompáñennos porque esta lucha apenas está empezando y vamos a tener ese gran triunfo hoy, mañana y siempre de la mano de Dios. Que Dios lo bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.